Con pancartas y consignas, más de 200 personas que supuestamente elaboran para la finca Santa Rita Miramar, ubicada en el municipio de San Pablo, realizaron una manifestación pacífica a las afueras del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Cabecera Departamental de San Marcos, quienes exigieron el pago de sus salarios durante los últimos siete años. Nosotros dudamos como campesinos que somos, no sé por qué no la patrona se explica de una vez con el señor juez, qué es lo que está pasando con la finca Santa Rita Miramar. Ella es la patrona, nada más se pasa como patrona, pero de verdad, ella no es patrona porque no se ha asumido la responsabilidad que nosotros peleamos hace cuatro años. Hace cuatro años estamos en esta lucha y ni una resolución no han tenido nosotros. Los inconformes señalaron que los propietarios los han amenazado de muerte. La pena que nosotros tenemos es que la patrona contrató a unos sicarios de Malacatán ubicados también en Talismán y esa persona los han buscado a nosotros para iluminarme físicamente. Ahí está la gente testigo, entonces por eso que nosotros queríamos hacer el diálogo con el señor juez, pero lamentablemente que no se llevó a cabo la audiencia, pero por el momento que nosotros corremos peligro todavía con esos señores de Malacatán. Nosotros queremos que la señora, estamos amenazadas por la patrona y queremos que se haga justicia y queremos que la patrona cumple con su responsabilidad con los campesinos. Ella los ignora a nosotros que no somos trabajadores. Algunos trabajadores ya los pagaron algunos colones, pero los otros como trabajadores que somos, trabajamos como cuadrilleros en esta finca y ni un tiempo no las han reconocido nada. Pero el momento que si les pasa algo a nosotros acá, con los campesinos allá en la aldea Tocache, la patrona Sandra Monterroso es la responsable de todos los campesinos. El abogado defensor de la parte acusada puntualizó que este problema laboral ya se está aclarando. Desafortunadamente el que dirige ese grupo es uno que está sindicado de la toma de la finca desde el año 2011. Por razones que desconocemos nosotros, el juez de Malacatán sobreselló el caso de él y él es uno de los que está propiciando esta situación. Jamás hemos tenido, la finca ha tenido 200 trabajadores que hayan trabajado por más de 40 años. Incluso si ustedes pueden ver la demanda que está en el juzgado laboral, existen personas que tuvieron que trabajar a los dos años. Eso no es posible. Aquí están las adjudicaciones de la inspección de trabajo, donde se pagaron a todos los trabajadores en la inspección de trabajo, con lo que señaló la inspección de trabajo. Y si me permiten, aquí están las cédulas de los trabajadores, las fotocopias de los cheques que se le pagaron a cada uno de los trabajadores. Copia de pago de 15 empleados, certificado de nómina laboral, son parte de las pruebas que están presentando los señalados en este proceso. Después de ser una manifestación pacífica, pasó a ser un conato de disturbio, cuando la propietaria de la finca se retiró de este órgano jurisdiccional. Elementos de la Policía Nacional Civil se constataron al lugar para prevenir cualquier problema. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Yerixi Fuentes.